Hola chicos les traigo una nueva teoría de que pasaría si Naruto se unía a Katsuki, espero les guste y si no es así me lo pueden decir en los comentarios y buscaré otra jeje, comencemos. Capítulo 1. Mis hermanitos. Nuestra historia comienza en Konohagakure no Sato también conocida como la aldea oculta entre las hojas. Es la aldea oculta del país del fuego, como una de las 5 grandes aldeas ninja, una de las más poderosas que existen. Han pasado 8 años desde el ataque del zorro demonio de 9 colas, Kibi no Ico, un niño de cabello rubio, ojos azules y tiene 3 bigotes en cada una de sus mejillas. Caminaba en una de las transitadas calles de la villa, tratando de ignorar las miradas de desprecio de los aldeanos. Algún día algún día sé que mis padres me notaran y mis hermanitos me querrán, decía Naruto mientras caminaba y a la vez lloraba. Un año antes de que el Kibi atacara. Nació Naruto, fue dotado de amor, protección, cariño y de constante observación de sus padres Minato Namikaze, también conocido como el destello amarillo de Konoha y, actualmente, el cuarto okage. Kusino Uzumaki, conocida como la habanera sangrienta y una superviviente del clan Uzumaki. Pero toda esa atención y cariño desapareció cuando sus hermanos mellizos, Menma y Harui, nacieron al año siguiente. Una noche de 10 de octubre, misma noche en que ocurrió el ataque del zorro demonio de 9 colas y el primer cumpleaños de Naruto. Minato junto con Sarutobi y Ruzen, el anterior tercero kage, lograron detener y sellar en dos partes al zorro. Su poder en los gemelos y el alma en Naruto. Con el pasar del tiempo, Minato y Kusina ya no le hacían caso a su primogénito. Centrando toda su atención en los mellizos, algo que el infante se daba cuenta cuando apenas tenía 3 años. La atención a los mellizos era a tal punto que se olvidaban de darle de comer a Naruto, comprarle ropa, celebrar sus cumpleaños, navidad, viajes de familia. Menma y Harui lo molestaban a diario, o le echaban la culpa de lo que fuera que no hubiera hecho. Pero Naruto tenía la esperanza de que algún día sería reconocido y serían una familia feliz. Si no fuera por Ruzen, dándose cuenta de la poca atención que recibía, llegó a pasar tiempo con el que lo veía como a su nieto y haciéndose responsable de sus necesidades como ropa, comida, etc. Otro caso eran los aldeanos, ya que apenas veían a Naruto, lo lastimaban severamente pero gracias a la intervención de Shizuye y Tachi Uchiha ya no lo perseguían. ¡Feliz cumpleaños Naruto-kun! Cuatro personas dijeron a unísono mientras Naruto era cubierto por confeti, haciendo que el ojiazul levantara su mirada. Su expresión triste y melancólica cambió a la deuda de tremenda felicidad al reconocer a las personas que tenía al frente suyo. Y Ruzen Sarutobi, una de las pocas personas que reconocían a Naruto. Itachi y Shizuye Uchiha. Naruto los consideraba como sus hermanos mayores y ambos Uchiha veían a Luzumaki como su hermano menor. Naruto suelta una ligera carcajada divertida al ver a Shizuye haciéndole guernitos a Itachi, algo que el Uchiha noto y lo reprocha con una mirada seria, a lo que Shizuye ríe nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Y por último pero no menos importante. Natsuki Uchiha, hermana menor de Itachi y Sasuke. Una chica muy hermosa y de un casi desaliñado cabello largo oscuro que hasta la espalda le llegaba, de ojos azules. Si, muy raro para la mayoría de los Uchiha ya que generalmente todos tienen ojos negros al nacer, pero con el paso del tiempo le fueron restando importancia. Secretamente, Natsuki estaba muy enamorada de Naruto. Aunque sabía disimular sus nervios. Ohi-san. Itachi, Shizuye y Natsuki-chan. Naruto se abalanza hacia ellos, abrazándolos. A lo que los nombrados lo recibieron con entusiasmo. Natsuki se sonroja por la cercanía de Naruto, HM. ¿Dónde está Mikoto-chan? Naruto preguntó viendo a su alrededor en busca de la mujer. Verás Naruto. Mama, pero antes de que Itachi pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por Natsuki. Mama se fue hace unos días a una misión Rango S está en camino de regreso, pero no está segura de llegar a tiempo. Lo siento Natsuki-chan, pero tal vez ella no podrá estar aquí hoy, habló la infante con una sonrisa melancólica, a lo que Naruto bajó la mirada algo decepcionado, pero la Uchiha rápidamente le dijo con una risa nerviosa, no te pongas triste Naruto. Natsuki decía moviendo sus manos rápidamente en negación, toma, dejo esto para ti antes de irse. Natsuki le entrega una carta a Naruto, quien veía el sobre con curiosidad, segundos después, guarda el material en uno de sus bolsillos. Naruto ve a Natsuki con una sonrisa en agradecimiento, ambos se miran mientras poco a poco se sonrojaban, a lo que desvían sus miradas algo apenados. Para los tres mayores que veían la escena, les pareció muy tierno y esbozaron una sonrisa divertida. Muy bien. ¿Qué tal si vamos a Ichirakur-men? Yo invito, dijo Iruzen en un tono divertido. Naruto y Natsuki tienen estrellas en sus ojos, mientras que Shisui le comenzaba a hacerle agua en la boca e Itachi le decía a Iruzen que pagaría la mitad. Mansión o Kage en el patio de una enorme casa, cuatro personas yacían entrenando. Dos de estas personas son Minato y Kusina, supervisando a los mellizos. Menma Uzu Makinamikaze. Muy igual a Naruto, solo que su cabello es pelirrojo, ojos color morado. Tiende a ser arrogante y soberbio y molestar a Naruto. Arui Namikaze Uzumaki. De cabello largo y rubio hasta los hombros, ojos color azul. Al igual que su hermano Menma, es arrogante y fastidia a Naruto. Rasengan. Grito Menma impactando la técnica en una pared y destruyéndola, mama, papa. ¿Vieron eso? Claro que sí, campeón. Buen trabajo. Minato sacude el cabello de su hijo, despeinándolo. Ese es mi hijo, mi lindo ninja. Kusina abraza y besuqueaba a Menma cómicamente. Ay mama. Así. Miren esto. Katongo Kaki no Jutsu. Arui infla sus cachetes y una gran bola de fuego sale de su boca e impacta a unos muñecos de práctica. Esa es mi hermosa hija. Kusina abraza a Arui. Bien hecho princesa. Minato dijo con una sonrisa y levantaba su pulgar, muy bien. Porque mejor no descansan, dentro de algunas pocas horas comenzará su fiesta de cumpleaños. Jare mucho miso ramen, solo para ustedes dos. Animadamente dijo Kusina viendo a los mellizos. Gracias mama, papa. Los mellizos abrazan a Minato y a Kusina al mismo tiempo que ellos le correspondían. Formando así un abrazo familiar, sin percatarse de que Naruto veía todo con melancolía, sus ojos comenzaban a cristalizarse y sale corriendo directo a la cocina. Este hecho no pasó desapercibido para Menma y Arui, quienes sonrieron arrogantemente. Arui y yo iremos a la cocina a tomar un poco de agua, ya volvemos, dijo Menma mientras los dos mayores asentían con una sonrisa, ven Arui. Cocina en un minibar, Naruto se hallaba sentado tomando un vaso con agua mientras se sacaba algunas lágrimas. Vaya, vaya, vaya. Miren a quien tenemos aquí, si no es más que el idiota de mi hermano mayor, dijo Arui de manera arrogante, apareciendo junto a Menma. Naruto se limitó a mirarlos mientras trataba de ocultar una mochila verde, algo que Menma notó. Oye que tienes en esa mochila? Menma preguntó autoritariamente a lo que Naruto voltea a verlos con enojo y seriedad, dame esa mochila. Un débil como tú no merece nada. No sé si lo sepan pero hoy también es mi cumpleaños, así que no les daré mis regalos. Soy su hermano mayor, ustedes deberían, Naruto no termina de decirle al ser golpeado por Menma y Arui en el estómago. Un débil como tú jamás será nuestro hermano mayor. Dijeron los mellizos mientras la cara de Naruto se oscurecía Arui estaba por tomar la mochila verde, pero al estar a pocos centímetros, Naruto le sostuvo el brazo. Suéltame debilucho. Ordeno a Arui, pero su expresión cambia a una de miedo al ver la expresión fría de Naruto. Tú lo pediste, hermana, Naruto aprieta más fuerte el brazo derecho de Arui, quien se queja del dolor. Suéltala maldito. Ordeno Menma, acto seguido lanza una patada a la cara de Naruto. Pero él logra bloquear el ataque y le sostiene la perna. Ya dejen de molestarme. Naruto tira a sus hermanos uno con el otro. Naruto se da la vuelta para recoger su mochila, pero cuando estaba por tomarla, fue sujetado del cuello por Menma. Quien tenía las uñas afiladas, sus ojos color rojo sangre y los dientes le hacían afilados, lo mismo le pasaba a Arui quien se puso al frente de Naruto listo para golpearlo. Naruto se asusta momentáneamente, analiza la situación y empieza a respirar hondo. Naruto usando a Menma como soporte, le da una doble patada a Arui en el rostro, sacándole un poco de sangre de la nariz y haciendo que la Hinshiki temblara y posteriormente cayera de espaldas al piso. A Menma le da un cabezazo directo en la cara, provocando que lo soltara. Arui se estaba levantando y vio como Menma lo miraba con odio aún estando usando el chakra del Kiri. Oh no, están usando tu chakra, Kurama-chan. Naruto mira a Menma y Arui a sus lados, notando los cambios en sus cuerpos. Lo sé, no te preocupes. Solo junta tus manos como te enseñe y aplica chakra, una voz femenina resonó en la mente de Naruto. El Uzumaki cierra los ojos y junta sus manos, desprendiendo un ligero vapor de sus palmas. Al verlas, sellos de su presión de chakra especial marcaban sus palmas. Tengo que detenerlos o pueden lastimarse. También podrían herir a Mama y a Papa, Naruto pensó con preocupación hacia sus hermanos. Pese a las circunstancias de ser insultado, burlado o hasta atacado. Naruto realmente quería mucho a sus hermanos sin importar cuánto lo odiaran. Menma y Arui se abalanzan directamente, a lo que Naruto rápidamente los toma del cuello. Poco a poco las características kitsune, iban desapareciendo e iban normalizando el aspecto físico de los mellizos. Naruto suspira de alivio y procede a soltar a Menma y Arui. Justo en el momento que Minato y Kusina iban entrando a la cocina, y al ver a sus dos hijos en tal estado, se expresaron molestos hacia Naruto. Naruto. Gritaron ambos padres sumamente enojados, a lo que Naruto se tensó. No quería que sus padres lo odiaran, ya tenía suficiente de que ellos lo ignoraran constantemente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lástimas a tus hermanos así? Deberías estar agradecido de ser su hermano mayor. Decía Minato totalmente enojado, sujetando a Naruto del brazo derecho con fuerza. Papa. Ac. Me lástimas, decía Naruto tratando de salirse del agarre. Minato con brusquedad le suelta el brazo. Naruto se sobaba el brazo aguantándose las ganas de llorar. Paz. Ahora, Naruto tiene la mejilla izquierda de una tonalidad roja. Kusina lo había aboceteado. ¿Cómo te atreves a lastimar a mis niños? Vete a tu cuarto ahora, mismo estás castigado. Ordeno Kusina señalando la salida de la cocina. Naruto deja caer lágrimas, algo que Minato y Kusina ignoran para centrar su atención en los inconscientes mellizos. Naruto toma la mochila y se va directo a su cuarto, que quedaba en el segundo piso. El ojiazul caminaba mientras se limpiaba las lágrimas, llegó a su cuarto y cierra la puerta tras de sí. La habitación yacía a oscuras, dejando pasar unos pocos rayos de sol. Naruto se recostó en su cama mientras cerraba sus ojos lentamente. Subconsciente de Naruto en un prado, se ve una cabaña roja con un techo negro. En la sala de estar, Naruto yacía en un sillón mientras lloraba, acostado en las rodillas de una hermosa mujer de cabello corto, pelirroja y de ojos rojos. Vestida con un kimono marrón claro, una faja de combate color rojo claro acompañado de unos cinturones y unos guantes oscuros que le llegaban hasta la mitad de los hombros. Notándose en sus aberturas franjas de tatuajes. Vamos Naruto. Deja de llorar y anímate. Solo quisiera que mis padres me notaran más a menudo, Kurama, Naruto dijo en un tono de voz quebrado. Oye, no olvides que tienes a Hiruzen, Itachi, Mikoto, Natsuki, Shizuiyami, dijo la pelirroja con una sonrisa cariñosa y haciendo sentar a Naruto, ya sé. ¿Qué tal si abres tus regalos? Vamos fíjate, dijo Kurama en tono divertido. Haciendo que Naruto se limpiara las lágrimas y afirmara con una sonrisa, pero el regalo que te dio Natsuki fue el que más te gustó más ¿verdad? Romeo, dijo Kurama pechando a Naruto con su codo. Haciendo que el Uzumaki se sonrojara cómicamente. Fuera del subconsciente Naruto se sienta en su cama y atrae la mochila hacia él. Al sacar su primer regalo, cortesía de Hiruzen, fue un sombrero okage a escala que decía, verticalmente, okage naranja de Konoha. El mayor sueño de Naruto, aunque la aldea lo odiase tenía la fe de que lo reconocerían como Naruto Namikaze y no como el chico demonio. El siguiente regalo que sacó es una fotografía donde aparecía sonriendo junto a Itachi y Shizui. Junto a Shizui sacando la lengua y haciendo burla con el ojo, mientras Itachi sonreía y tenía posada una de sus manos sobre su cabeza. Naruto voltea el portarretrato y ve una inscripción, que decía, feliz cumpleaños Naruto Nii. Naruto sonríe y pone la foto en la mesa de luz al lado de su cama. A continuación, sacó fue una katana de madera, cortesía de Itachi. Y por penúltimo, la carta que Natsuki le dio. Feliz cumpleaños Naruto-kun. Lamento no poder pasar tiempo contigo el día de hoy, pero te prometo que en cuanto vuelva de mi misión recuperaremos el tiempo perdido. Iremos al cine, a la feria y comeremos ramen en Ichirakus. Con cariño, Mikoto. Naruto sonríe y deja la carta al lado de la fotografía. Se recuesta y mira pensativamente el techo. Flashback Naruto y los demás se encontraban en el Ichirakur-men. Feliz cumpleaños Naruto. Felicito cierto hombre de nombre Teuchi. Hola viejo Teuchi, saludo amenamente Naruto. Aiyame, ven aquí. Mira quien vino. Una linda y joven mujer apareció detrás de unas cortinas locales, siendo la hija de Teuchi. Hola Naruto. Feliz cumpleaños. Gracias Aiyame. Dijo Naruto sonriendo. Hola Aiyame-chan, ¿cómo estás? Saludo Shisui algo nervioso y con un leve sonrojo. Hola Shisui, es estoy bien y tú? Respondió Aiyame, igual de nerviosa como el Uchiha. Bueno, ahora estoy mucho mejor. Ambas personas se estuvieron mirando, hasta que apenados, desviaron sus miradas. Muy bien. ¿Qué van a pedir? La casa invita. Luego de un lapso de tiempo, todos yacían satisfechos. Al lado de Naruto y Shisui había dos pilas de platos vacíos. Estuvo delicioso. Pero ya me tengo que ir, tengo que supervisar a unos novatos. Nos vemos Naruto, Shisui pasa al lado de Naruto y revolotea su cabello, Natsuki Nii, luego divertidamente aprieta la nariz de la infante, Okage-sama. Shisui hace una reverencia al frente de Hiruzen, as hasta luego a Aiyame-chan, uh. Pero el pelinegro se da cuenta que su billetera estaba al frente de Aiyame, Naruto se percata y una idea pasa por su mente, llama a Itachi y le susurra al oído. El Uchiha cierra sus ojos, sonríe y asiente. Itachi se volvió a sentar mientras silbaba inocentemente. Natsuki observaba a su hermano con una ceja levantada, a lo que Itachi le guiñe un ojo. Ay. Lo siento jeje. Me olvido de esto. Shisui avergonzado se acerca a tomar su billetera. Naruto de puntitas, entra al local y justo cuando Shisui estaba a pocos centímetros, Itachi le pone el pie y Naruto empuja a Aiyame. Haciendo que Shisui y Aiyame se besaran, ambos se colorean de rojo mientras se miraban a los ojos. Aiyame sentía su corazón latir con fuerza, al besar a la persona que en secreto amaba. Shisui bueno, digamos que no se quejaba, pero mentalmente maldecía y a la vez agradecía a Naruto e Itachi. Ja ja ja. Naruto e Itachi reían acompañados del resto. Itachi. Gritó cómicamente enojado Shisui, mientras miraba a los responsables de aquella broma. Naruto, gritó una avergonzada Aiyame mirando a Naruto. Después de un rato, todos se despedían entre risas de cada uno. Okai. Vámonos hermanita, hasta luego Okage-sama, Itachi reverencia a Hiruzen, Naruto. Te veo luego Shisui, se despidió Itachi. Haz hasta luego, Naruto-kun. Natsuki se despedía con un ademán mientras se iba alejando junto con Itachi. Hasta luego, Natsuki-chan. Dijo Naruto con una sonrisa. Natsuki se detiene de imprevisto y juntando fuerza, corre hacia Naruto y lo besa. Algo que el rubio no espero que sucediera. Natsuki fue corriendo hasta Itachi. En cambio, nuestro protagonista se fue con Hiruzen, con un leve sonrojo volteando a ver a Natsuki que también se había volteado para despedirse de Naruto una vez más. Hiruzen ve a Naruto con una sonrisa digna de un abuelo, Naruto y Natsuki ju ju ju, me muero de ganas por ver cómo termina esto. Pensó divertidamente el hombre de avanzada edad, mientras Naruto lo miraba con una ceja levantada. Fin de flashback. Naruto sonríe melancólicamente, al menos tenía personas que lo valoraban y apreciaban. Pero se lamentaba que su familia no le hiciera caso. El reloj digital marcaba las 10, 30, a lo que Naruto decide tomar una pequeña siesta. La toma se oscurece. La toma se oscurece. CC por Antarctica Films Argentina